¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? A nivel nacional y a nivel provincial. Esta herramienta de trabajo le permite al personal policial no desechar el barbijo, pero sí trabajar, cubrirse no solamente la zona de los ojos, sino que también la zona de la boca, la zona de la nariz, que son los lugares más vulnerables del cuerpo humano por el cual se puede contagiar la persona. Esto también nosotros preveemos un posible contagio a la persona a la que estamos entrevistando, a la que estamos consultando, a la que le estamos recomendando que debe cumplir la cuarentena. Es material que lo ha hecho una empresa de acá de la provincia de Mendoza. No es material descartable, sino que es un material que se puede higienizar, lo puede higienizar el mismo efectivo policial al cual se le va a asignar a cada uno de ellos. En el día de mañana se está entregando el resto del material, de las mascarillas, en un total que asume una cantidad de aproximadamente entre 9.500 y 10.000 mascarillas, que no solamente va a venir a cumplir una función al personal policial que está trabajando, sino que también a aquellos que están con movimientos de detenido, que están con movimientos de algunos sospechosos de cumplir la cuarentena, aquellos que han sido procesados también por el artículo 205 y que tenemos que ir a controlar a ver si realmente está cumpliendo con esa cuarentena y lo que ha dispuesto el juzgado del Ministerio Público Fiscal. Y también para el personal del servicio penitenciario, para que ese personal también esté protegido, adecuado, conforme a las disposiciones sanitarias y también a los que nos sugieren los profesionales de la salud del Ministerio de Salud.